Bueno, y vamos ahora hasta Argentina con el periodista Arquímedes Castillo, que nos va a contar el panorama de cómo están viviendo este triste momento los argentinos. Arquímedes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Roberto? Gracias por el contacto. Acá en Buenos Aires y en toda Argentina han recibido con muchísima conmoción la partida de Diego Armando Maradona. En horas del mediodía se dio a conocer la noticia. Diego Armando Maradona, considerado como uno de los mejores jugadores de fútbol de toda la historia, falleció en su casa cerca del mediodía en la localidad de Tigre, al norte de Buenos Aires. Un paro cardiorrespiratorio terminó con la vida del astro del fútbol y se han decretado tres días de duelo nacional acá en Argentina. El presidente Alberto Fernández, al conocer la noticia, decretó duelo durante tres días en todo el territorio nacional y suspendió toda su agenda de trabajo. Se espera que asista al funeral de Diego Armando Maradona. Todavía no se conocen detalles de lo que será realmente todo el proceso velatorio, el funeral y el sepelio. A mí especialmente me dio tres veces la alegría. Una fue campeón mundial argentina en el 86, luego segunda vez, seguimos saliendo segundo de campeón mundial con Maradona y cuando él era juvenil, también campeón mundial juvenil. Lo he visto jugar a él en Argentino Juniors cuando recién debutaba y era tremendamente un profesional increíble. Hay un fuerte operativo de seguridad en los alrededores de la casa de Diego Armando Maradona en el norte de Buenos Aires, en donde hay personal médico y por supuesto distintos medios de comunicación dando cobertura a esta noticia que ha sorprendido al mundo entero y que ha enlutado al fútbol argentino y a todos los seguidores y fanáticos de Diego Armando Maradona. Como se recordará, Maradona se recuperaba de una operación cerebral a la que fue sometido semanas atrás y se pudo conocer también según fuentes cercanas y allegadas al exjugador de fútbol que atravesaba por una fuerte depresión. Es la información que nosotros podemos compartir con ustedes y con ella devolvemos el pase a los estudios. Les reportó Arquímedes Castillo. Adelante. Gracias Arquímedes. Y con esto vamos a llegar al final de los deportes por esta tarde. Arquímedes.